Estas oficinas sindicales se nos dio en reparación del daño del movimiento que se hizo donde anteriormente teníamos las instalaciones. Ahorita está el amparo, ahorita no pueden hacer ellos como municipio ningún tema legal en contra de este edificio. Y el proceso legal hasta donde tenemos conocimiento de parte de nuestro abogado va muy bien.